esta es hola hola mis gente muy buenas monito pauteño en que andas voy a cosechar la racima gigante de plátano que creció aquí en la cabaña de modo pauteño voy a ver cómo me acomodo porque también la para hacer este camino a ver si le pego mira si le pego un tajo así moisés el tallo se va para allá y cae directo para abajo pero la racima se estropea pero pues es entonces cómo sería la nota sí pero hay que coger a la racima todo tengo mucho no pasa para que para acá que no va a quebrar por esta que tengo aquí mire el agua que sale voy a cortar el caldo me voy a cortar el caldo este que no lo deja ya ahora presta el cuchillo para cortar el caldo es de alta agua esta planta esperate ya 1 2 ahora nos toca desgajarlo me queda así bueno mira la racima cosechamos aquí en la caballa es gordote no wow nos vemos mi gente bendiciones cosecha la racima no se si será guineo o verde ok todo el desgajarlo es la aclarar las